Hola, buenas tardes a todos. Bueno, decimos que cómo han ido las fiestas este año, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, como todos los años, alegría. ¿Qué te parece la festa de Sábato? Hombre, muy bien. Siempre hay gusto para que la gente, la gente... Aquí, Radio, Radio África. Radio África. Radio África, mandata. No, no, pero siempre estamos a gusto, siempre estamos a gusto, aunque no lleve a gusto. ¿Qué te parece este matatón? El efecto, el color, el color agujera. Buen año para la gente del barrio, para nuestra gente... Es que si enfocas muy arriba, yo no salgo, yo no salgo. Muy bien, muy bien. Gracias a la fe. Feliz, ¿así te dice? Yo creo que estamos... Claro, pero es el robo. Y la salida.